qué tal chicos esperando estén muy 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 bien mi nombre es el tío hack y empezamos otra vez con las vídeo guías ya en octubre del 2022 si es así terminando ya lo que es el juego actual que estamos que estoy subiendo desde prácticamente dos años Tomb Raider survival como lo ves en pantalla a continuación hago la guía número 34 correspondiente al santuario del abismo acá voy a aclarar una duda ustedes creen que mientras más es el número de guías por ejemplo 34 será más difícil no no es difícil ya muchachos acá solamente recogemos lo que son los objetos japoneses que están esparcidos durante toda la todo el mapa cortito ya que vas a ver y también vamos a ver cómo avanzar y cómo cruzar una muralla de piedra con un objeto metálico que va a estar colgando ya que es una sala y ya les voy a mostrar vale es un poco confundido una especie de puzzle o algo pero tranquilo que yo les voy a solucionar el tema como siempre yo les dejé una captura al principio muchos para que siguen y qué es lo que dice ya ahí les digo el nombre clarito el número de la guía y una imagen más o menos para que notes de qué es lo que trata vale empezamos opciones partida por ejemplo siempre difícil para por experiencia mía de jugador subtítulos y en el texto español latino correcto vamos a continuar santuario del abismo sí ha transcurrido un mes y una semana más o menos bueno es por temas de otra edición de otros vídeos muchachos ya esa fue la demora ya acá está en este punto quedamos vale acá traspasamos esta puerta que fue el final de la guía anterior y nos encontramos justamente acá vale las como siempre cargamos las armitas escopeta está llena el fósil de comando ya lo cargue víctora también por si acaso municiones están completamente llenas y mira ahora voy a activar el instinto de subredencia ya que las a través de las de las paredes se van a brillar los objetos que hoy tengo que encontrar vale no no bueno recuerden que mire mucho acá yo ya recogí un lo que es una reliquia y por qué tan rápidamente porque está justo justamente a la entrada vale así que me fue muy fácil encontrar la primera reliquia está justo ahí ya justo ahí y acá mismo también Acá en esta parte del suelo Acá te vas a encontrar con otro documento para que lo recojas Yo recogí dos cosas acá porque estaban casi al comienzo Al lado de esta puerta, justo acá en este sitio Encuentras un documento, lo recoges y listo Ahora voy a entrar a la siguiente sala No, 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 no Miren, observen chicos, que es lo que tengo allá brillando En ese sector Bueno, estas son piedras las cuales tú tienes que ¿Cómo es que se llama? Romper, ya, para poder cruzar Eso se hace simplemente con el objeto que vamos a abrir ahí, ya Voy a empezar recogiendo los objetos Son poquitos acá muchachos ya Así que no hay mucho problema Ya, acá esto es muy... Al principio cuando practiqué esta guía y no equivocarme Estas palancas son muy resistentes, ya Son muy duras Así que tienes que presionar el botón Pero consecutivamente y muy rápido, ya Porque es muy... Cuesta mucho Ahí estoy abriendo la compuerta Ya está Tienes que abrir esta compuerta primero Te fijaste Fíjense Ahí Ya la abrí Ven, ahí está el objeto de metal Que les dije Este tengo que subirlo Ya Más menos ahí arriba Lo subo desde acá Miren, acá recogemos este documento Lo recoges Como siempre lo saltamos Siempre lo hacemos Siempre te lo he dicho Porque es mucha lectura Y acá yo empiezo con esta Accionando esto Para ir levantando lo que es la El objeto Es bastante pesado Siempre Sigue Tirando O sea Interactuando con Con esta cosa Giratoria Ves A veces Si no lo haces bien A veces se traba Ya Tienes que hacerlo muy rápido Por ejemplo Yo me demoré Vamos Vamos Estoy siguiendo ¿Cómo tendré la mano Muchachos? Uy Está Pero a full Ya Ya está subido Ahora Para asegurarnos Y que no baje Vamos a este sector Y cerramos la compuerta Que estaba ahí Ya Para que no No baje Ya está Ya está Esto es una especie De Ahí Para saltar Bueno Lo hacemos En esta parte Muchachos Lo que pasa Es que Ay lo siento Pero Este juego No tiene mucha Luz Iluminaria Algo por ahí Ah Pero tengo La antorcha Soy Pendejo No importa No importa Acá Arribita Encuentras El mapa Del tesoro Vale Eso significa Que te revela Todas las cosas Ya Ya Ahora Fíjense bien Lo que voy a hacer Muchachos Voy a tirar El objeto pesado De metal Para romper Las piedras Que están allá Vale Esto lo hago Así Sacas tú El arco Utilizas La herramienta De Ascenso Que es para Tirar De objetos Pesados Tengo que subir De algún modo Ya Ahí dice Lara Tiene que subir De algún modo Bueno Sigue Mis pasos Es muy fácil Uy Como cerramos Ahí Se compuerta Del suelo Simplemente Lo que tienes Que hacer tú Para calcular Bien Y cruzar Es lo siguiente Bajar Nuevamente Este objeto De metal El suelo Hasta abajo Bajarlo Bajarlo Ya Dejalo ahí Simplemente Dejalo ahí Y ahora Y ahora sí Para cruzar Deberíamos Ya Espero Sigan mis pasos Ya Como lo hice Lo hice Suba El terrario Ahora Tiro De él Ahí sí ¿Ves? Lo pude cruzar Costó Pero cuatro Cinco veces Pero no importa Se cruza Igual No es imposible Las reinas del sol El ritual Mediante el que la reina Elige a su sucesora La sacerdotisa elegida Entra al monasterio Recibe el poder Y se convierte En la nueva reina Un momento Tienes un don Por el que muchas personas Han dado la vida Ahora la primera Y última reina Vive media vida Un alma En un cuerpo En descomposición Más hijas No está transfiriendo El poder Está transfiriendo Un alma Todas estas reinas Eran todas Tú Gímico La primera Y la última Oh Dios ¿Y ahora quieres eso? Ay, ay, ay Lara se nos puso Furiosa Pues no vas a conseguir Bueno, a rescatar A la amiga Ni modo Déjenme remarcar Algunos puntos Mis trachos Si es que Ya Ya los vi Donde está el documento Está por acá Por acá 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 Si es alta No tengo más remedio No hay No hay Sí No hay No hay y atención muchos esto es lo último que les voy a explicar de esta guía acá hay un campamento solamente y uno y que te dice lo siguiente punto sin retorno ya eso es lo que te va a decir está más adelantito hoy acá está en puntos y en retorno que significa bueno que más adelante cuando llegamos al final no hay más campamentos no hay ninguno así que te sugiero guardar partida acá ya siempre guardar partida partida acá porque se acerca lo que es el final y no hay más campamentos vale un jarrón de porcelana de satsuma de comienzos del periodo edo el santuario del abismo guía 34 la dejamos hasta acá es una guía muy cortita solamente les explique más bien la segunda parte de la sala para que no se me confundan en el en la especie de estructura de metal ya que hay que hacer unos pequeños movimientos para establecerla para que puedas cruzar etcétera ya simplemente eso terminamos la guía acá y nos vemos en la guía próxima va a ser la guía número 35 correspondiente al sigurat del abismo no sé si es penúltima parte o última guía que voy a realizar depende la duración ya porque todavía te imagínense todavía tengo que pelear con él con el guardián samurái que es el es el es el es el grandote cómo será de difícil así que nos vemos casi al final con un 94 97 por ciento completado del juego se me cuidan hasta la próxima